VAMONO, 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 CRECIENTES, CRECIENTES CRECIENTES, YA VIENEN LOS DEMÁS EN CARRERA VIENEN Acelérenla viejo, acelérenla, acelérenla Mucho joyo, mucho joyo Ah, dele, dele pues viejo Dicen que viene una Crecientona de las enormes Ahorita la vamos a ir a captar en vivo y en directo Vamos pasando sobre el charco o sobre ruedas Aquí miren, vamos a una chartera y vamos a todo motor Vamos brincando, ves Lo que vean Ahorita viene lo que he hecho de allá atrás Ya ahorita nos van a casar Nos vamos a actuar allí Apercelérenle, apercelérenle viejo Dele viejo, aquí me agarro yo Dele, 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 dele Bolocho Vamos a todo motor aquí Dele, 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 dele Vamos a todo motor acá Dele, 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 dele Vamos a todo motor Dele, dele, dele y una enormesísima creciente dale viejo, dale viejo vamos a cambiar la cámara, viene, viene me mató dicen que viene una creciente grande grandota, dicen que si viene, 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 viene ya la veo, ya la veo vamos, vamos, vamos no, esa creo que no corra, corra, corra ahorita viene yo que si, no, todavía no todavía no, todavía no ahorita va bajando no viene todavía no, todavía no todavía no viene pero yo veo que si viene si, 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 cree, cree usted no, yo siento que las olitas se ven grandiositas ah, cree ay, mira que manada y si ahorita me tiro yo, no pasa nada no pasa nada dale, 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 señale sin miedo al éxito sin miedo al éxito, papá dale viejo, enseña, enseña, enseña ay, que me da miedo que está en la boca ay, yo lo saco viejo, no se preocupe ay, yo lo saco viejo ah, pues sí, que eso sí se añe creciente ay, viene creciente ya, papá apúrese que viene, mire, ve escucha, apúrese ay, ya está aumentando, va no lo meneamos de aquí suba lo que suba, no lo meneamos aquí me quedo aunque suba, va aquí le voy a quedar yo también mira, ya está sacando lodo ah, sí, ya aquí los vamos a quedar, suba o no suba si sube el río, va a subir pero nosotros aquí no lo meneamos porque no lo meneamos vaya pues vaya pues escuchaba a un pedrero allá abajo se oía, se oía recio ya me empezó a tocar las nalgas viejo ¿tú Johnny? ¿quién le dijo que le dijo? viejo, yo le escuché el agua ya me empezó a tocar las nalgas y usted no, creo que las patas no, es que ahorita viene, Javier ah, pues sí, míreme, ya me empezó a tocar yo no me voy a menear, que quede claro no se trébenme no se trébenme, no se trábanos así ahorita está chivo para bañarse, ¿sí? sí, 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 allá vi tu gorro tirado veníamos a el gorro de chubar le digo yo a todos nosotros veníamos salió volando por ahí nosotros no lo vimos ahí para acá ¿no lo recogieron? sí, veníamos rápido cuando Johnny yo trabajando estaba yo también este viejo así creciente no, no, no ya la aclaró ya la aclaró no, no, no no lo movemos porque no lo movemos pasen para ahí estamos activos estamos activos papá allá se mira mejor, no se recuerda no, no es una creciente así es una turbia no, tampoco es turbia, es como le llaman a esto chubar cuando va creciendo poco a poco es repunta es como la ale turbia pero aquí las repuntas son agresivas de un solo de un solo bombazo sí sí, sí miren miren estábamos estábamos miren cómo va cubriendo que se meta Miguel ahí ella subió no 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 está limpia está limpia no 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 la llave de mi casa de mi corazón no allá trae mi sombrero no claro justo a tiempo llegamos pero no fue así va la acrecentada pero sí ajá yo creo que va a crecer un poquito más es que mira allá arriba ha estado negro todo es quién era el diablo no no sí sí fíjense que tal vez vamos a ir por aquel de allá porque ajá a la mamá de la mona dijo que venía pequeña pero quién sabe no es que turbia todo mamá porque ayer había había una turbia pero es que si pasó la vía ayer que fue fuerte eso no se va a ver mucho la diferencia siento yo no es que el río ya bajó está chiquito ya ah al chubar como que orinar lo mandaron a miar fue allá está miando allá está miando esperá que va a crecer más o no no pero yo mamá que está bañando acá el río que están todos bien estaban tal vez porque ahorita no pego ya salieron ya salieron pero ya está otro que está bañando pero ya lo vi pero ya salieron imagínese que aquí hay gente que se la vean clavando y de repente se la vean creciente ajá cuando vienen a ser agresiva es que da miedo se pierde la gente ropa vacía si se les va la ropa los trastos ay miren la piedra ya se va cubriendo o sea que sigue subiendo si va a gasto un copero así el año nosotros le damos de la vara la muchacha quizá va que ni un bóxer tenemos así el año que está la entrega oiga para mí oiga para mí fíjese por qué no se parecía a la foto no se parecía a la foto que no se parecía a nada no se parecía 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 vaya entonces si es que la mamá le dijo a la mona de que bien pequeña había bajado ah pues no creo que se vea mucho si estuviera lloviendo si miren fuera lo que pasa es que allá arriba es que ha llovido allá arriba llovido si suba y no te vas a tirar vamos a tirar al oído ajá así como ahorita va porque ahorita para ver cómo está arriba no depende dónde llova primero pero ahorita ha empezado a llover esta parte de aquí de Jujutla y después el naranjo si es que yo pensé que iba a llover aquí porque estaba bien oscuro ajá pensé que yo miré allá arriba como se mira a ver como se mira allá después del palo de mango quemado por cierto por un rayo dale pues papá pero apurece porque como era el naranjo es que no quiere el naranja es que no quieren mojar es blanco es blanco es blanco sin ver todo cuando nos mojen es blanco papi le démoslo de atrás mojado se le ve el café lo de atrás no se va a querer salir sin jajajaja tal vez lo lleva tal vez le lleva al boxer es blanco es blanco todo flojo le gusta usar el gordo ese si la escucha y después de tirar y te asegura que va a salir ahí abajo por allá creo que no, esta no quiere funcionar muy blanquita va se la puede quitar también y tirarse sin blusa bueno tal vez alguna de por aquí no está por allá jajajaja ah pues mira de un solo para que no salga una y otra no sin nada ajá es cierto tienen que salir a flote pero no es una gran 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 así estaba ayer cuando fuimos allá así estaba de pequeña pero me quiero arriba ahí a la presa ay dios crees que este invierno no ha llovido en el día en el día no solo en la noche está lloviendo no hemos podido disfrutar una creciente de día yo tengo valor no le prestármela por eso tengo valor por eso no es eso la vez si te puede prestar esa que anda a ver esa no es ensucia no es camisa la de choco o la de choco es jumpers la de choco la de choco no es ensucia es que yo no le puedo prestar porque le viene el jumpers no puede darle ah ok es que algo preparado para hacer ejercicio no solo ahorita esta chivo para venir aquí allá viene llave los hombres desafiando una crecida de río no pero el que esta no se puede tirar si es una crecida de río mira hasta sapos vienen el diablo viene agitado el diablo viene agitado se lo lleva se lo lleva lo arrastra lo arrastra la de choco la de choco la de choco ahí lo va agarrar a mi asi lo que no me gusta es que el hijo golpea a otro en la rosa porque ahorita viene mas grande viene un poquito mas grande ah mira ya se cubrió aquí la piedra ahorita esta empezando a crecer otra vez vamos a ver si crecen las grandes si sube si las cubre la primera si esta cubriendo la primera si esta cubriendo todas esas son las señas que se va a tirar la lejana imagina que la lejana viene mas grande ajaa la alejandra la alejandra ahorita si ya ya siento la fuerza aqui en el pie esta va a regalar la alejandra te lo aseguro si 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 la chica de mano que le doy no es chico no es chica en la sed todavía ah dice la cubriendo de cama ya hola con neumatico esta en el chivo si con neumatico esta en el chivo mi hijo chugar mire ve mi hijo yo no voy a salir allí me dijo todas las nalgas se me ven jajaja papi párese en la piedra papi si 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 estira la alejandra ahorita la riega enfóquese 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 enfóquese